Esta camioneta, que iba al mando de Jorge González de 65 años, circulaba sobre la avenida Médicos del Chaco, cerca de las 12 de esta madrugada. Al alcanzar el cruce de la avenida Fernando de la Mora, la camioneta termina atropellando a un automóvil que iba con dirección a Yenbú y que pasó cuando el semáforo se encontraba con la luz roja. El conductor del automóvil de nombre Alberto Aguilera, de 23 años, admitió a los agentes que en un descuido no se percató de la señal semafórica. Ambos conductores fueron llevados hasta la comisaría 15 del área metropolitana para que se les pueda practicar la prueba de alcotés. Pero antes de eso, los mismos ya mencionaron a los intervinientes que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. Según manifestaciones del señor Alberto Aguilera, que estaba al mando del Toyota Starlet, él venía circulando sobre la avenida Fernando de la Mora con dirección hacia Yenbú. Y él admitió de que no se percató que el semáforo estaba, o sea, vio el semáforo en rojo ya cuando lo atravesó, ¿verdad? Y ahí vino el Kia Sportage, ¿no? Y impactó por él que venía sobre la avenida Médico del Chaco, ¿verdad? Presuntamente ambos conductores también reconocieron de que estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas, ¿verdad? Ambos conductores. Ahora justamente con el apoyo de una patrullera, ya le trasladamos a ambos para hacersele una prueba de alcotés, ¿verdad? El percance, afortunadamente, solo arrojó daños materiales.